Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro de Trailer College. Este es el informe diario para el día viernes 30 de julio de 2010. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3006 en estos momentos con una tendencia que, por supuesto, en términos de movimientos principales, se mantiene muy alcista, como se puede ver, con algún punto de apoyo cercano, ¿verdad? En 1.2965, que es el primer soporte importante del día, y con objetivos más abajo en 1.2930 y 1.2865. La tendencia para las próximas horas también se presenta alcista, si bien ha tenido una fuerte corrección a la baja de precio, pero con alguna línea de velocidad que todavía no ha podido quebrar en este gráfico de 4 horas. Se encuentra muy, muy pegadito el precio ahora en esa primera velocidad que tiene, la más intensa del movimiento de dirección alcista, y va a tener que quebrarla para buscar justamente esos objetivos mencionados. Al alza, 1.3045, 1.3075, 1.31, 0.510, la zona de los máximos del día jueves, son los objetivos a considerar. En cuanto a la libra esterlina, está cotizando a 1.5582 frente al dólar, con una tendencia que lentamente está pasando de alcista a bajista, y con soportes en, uno de ellos, el primero, el mínimo al día, en 1.5550, cercano al precio actual, teniendo en cuenta que la libra además mueve mucho más que otras monedas, más abajo, 1.5515, que sería el primer soporte importante en términos de este gráfico de 4 horas, y 1.5470 en dirección alcista, 1.5610, 1.5660, máximo al día jueves, y 1.57 van a ser los objetivos a considerar. Hay que notar, y esto hace varios días lo venimos diciendo, que hay una fuerte divergencia entre el indicador de movimiento de la curva de precios, y esto generalmente es el anuncio de un movimiento bajista, en este caso bajista, por ser divergencia en esa dirección, bastante importante. Vamos a ver si esto se cumple o no. Por el momento lo que se ve es una tendencia al alza, que tiene una ligera corrección de la última velocidad de este movimiento al alza. El dólar yen está condicionando a 86.34 con tendencia muy bajista en el gráfico de 4 horas, pero ya entrando en zona de sobreventa, con el indicador de momento lateralizado, es decir, perdió velocidad, perdió aceleración, el movimiento a la baja en esta última vela de 4 horas, no obstante lo cual llegó a un mínimo de mucho tiempo, de 86.15, que es el primer soporte importante para lo que queda en día. Más abajo, 85.90.95, van a ser este y el anterior mencionado, los soportes a considerar. Nótese que el precio quebró, una línea de tendencia casi lateral, agrega peritas al cista en la zona de 86.50 y que estaría haciendo un pullback contra la misma en las próximas horas, veremos si fue un falso quiebre o si luego confirma dicho quiebre con este pullback y vuelve a caer el precio. En principio, por la sobreventa que presenta, podría haber un pequeño cambio de tendencia en las próximas horas. Para que este se confirme, va a tener que pasar varias cosas. En principio, que nuevamente supera la línea de tendencia y que también supera la línea de tendencia, pero en este caso bajista, en 86.70, 75, que es el primer objetivo a la alza que tiene para lo que queda en día. Superando el mismo 87.25, 87.55.60, son las zonas de resistencia para tener en cuenta. El dólar canadiense, sin cambio, hace 1.03.19 en estos momentos contra el dólar. Pareciera no cambiar el precio a esta hora, ya hace varios días, ya que los objetivos se mantienen exactamente igual, en 1.0.2.75, 1.0.2.55 a la baja y al alza 1.03.45, 1.03.85. No está dando demasiadas señales, como se ve una tendencia guindalesa en el gráfico de 4 horas, muy, muy lateralizado. Realmente no está dando demasiadas oportunidades. Más allá de que cuando el precio se mueve en ese tipo de rango, bueno, tal vez da algún tipo de margen de maniobra un poquito mayor, que es cuando el precio está en tendencia. El dólar australiano cotiza unos, perdón, 0.89.95 frente al dólar con tendencia. En este momento todavía alcista en el gráfico de 4 horas, muy similar al euro dólar. Mire cómo se mantiene con tendencia principal a la alza. Pero también cerca del quiebre de la misma, en 0.89.55 sería el soporte, acá figura 0.89.63 porque ha sido el mínimo del día, pero realmente el quiebre se produciría un poquito más abajo, en 0.89.55, en cuyo caso 0.89.25 y 0.89 serían los soportes para tener en cuenta. Tradición alcista, 0.90.25, 0.90.70 máximo de esta semana y 0.91 van a ser los objetivos para considerar. En este caso va a tener que quebrar también en la zona de 0.90.25, una pequeña, corta duración, línea de tendencia bajista que por el momento está soportando una tendencia secundaria a la baja del precio. El franco suizo cotiza a 1.03.87 frente al dólar con tendencia, en este momento ligeramente alcista se está tornando en el gráfico de 4 horas y con objetivos en 1.04.10, 1.04.50 y 1.04.85 y con soportes en 1.03.65, 1.03.25 y 1.02.95. ¿Qué nos muestra los indicadores? En el momento con mucha aceleración a la baja no ha cambiado la tendencia en esa dirección bajista pero con alguna corrección en la curva de precios que puede cambiar la tendencia de bajista alcista más allá de que justamente esta vela está cumpliendo con la tendencia principal pero todo indica que puede llegar a haber un movimiento alcista de precios en las próximas horas. Si supera el segundo objetivo fijado, 1.04.50 ya prácticamente va a tener una aceleración en dirección alcista muy importante. Finalmente, el peso mexicano cotiza 12.72.55 con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas pero formando lo que puede ser una figura de continuación de tendencia. ¿Cuál es su nombre? Bueno, realmente no es muy ortodoxa la figura pero sí está formada por mínimos ascendentes y máximos ascendentes consecutivos. Puede ser una bandera, puede ser una figura de similar denominación. Lo cierto es que si quiebra el primer soporte en 12.65.90 va a tener nuevos objetivos en 12.60 y 12.56 para las próximas horas. Sería una continuación de la tendencia bajista dominante de los últimos días. En dirección alcista, 12.76 ya superando esa zona, esa figura perdería valor y en ese caso 12.82 y 12.87 van a ser los objetivos para tener en cuenta. Amigos, tengan todos una excelente jornada de operaciones y un buen fin de semana y buen fin de mes además que termina el mes de julio. Nos vemos ya el lunes en el mes de agosto. Chau, chau.